y el primer caso que nos llega el tema está relacionado con el cierre del servicio de agua a los vecinos que se encuentran morosos. Ese caso nos los envía Gleis López y la pregunta que nos hace en concreto es si es legal suspender el servicio de agua a un vecino que tiene una deuda con el condominio de 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 más de cuatro meses de retraso. Esa es justamente la duda que tiene. Entonces hablemos de dos temas importantes. Pero la respuesta en principio es no, no es legal hacerlo. Ahora vamos a darle la explicación. La primera de ellas es que los servicios públicos solamente pueden ser interrumpidos o portados, como decimos nosotros, por el proveedor del servicio. En este caso, la empresa que a quien se le factura el servicio de agua es la que estaría eh 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 facultada legalmente para hacer. ¿Y qué pasa si hay 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 edificios, condominios, sectores, donde no les llega el agua por las tuberías, sino son las personas las que tienen que comprar las cisternas y el agua, el agua que distribuyen a sus edificios. Me preguntaría usted, bueno, yo le voy a dar la segunda, el segundo argumento. Si es ese caso, estaríamos ante la presencia de lo que nosotros llamamos hacerse justicia por sus propias manos. Cuando nosotros vivimos en propiedad horizontal y estamos obligados a la cancelación de gastos comunes, la ley nos impone una sanción por el incumplimiento de esa obligación de pagar gastos comunes. Y esa esa sanción está representada por el accionar que puede hacer el el administrador o la junta del condominio en representación de la comunidad para que ese propietario cumpla con su obligación de pagar. Si nosotros no seguimos ese procedimiento, estaríamos incurriendo en tomar la justicia por las propias manos y ante ante cada situación que se nos presenta, pues nosotros haríamos un un recurso creativo de cómo solucionarlo sin ir a la ley. La ley nos presenta los procedimientos, las acciones que tenemos que intentar para poder conseguir que los propietarios cumplan su obligación. Esto desde el punto de vista legal, judicial, pero qué otra cosa pudiésemos hacer nosotros para lograr que el vecino nos pagara. Sencillamente conversar con él, explicarle el grandísimo esfuerzo que hacen el resto de los propietarios por al por pagar, por ejemplo, una cisterna de agua, por estar el día con el pago de los servicios públicos para que ellos puedan disfrutar en totalidad de ese derecho de copropietario que le asiste y que no puede ser subsidiados por los demás. Entonces conversar a ver si es un problema temporal, si es una situación temporal por la que se encuentra el vecino, si podemos hacer un convenio de pago, un acuerdo de pago con ese vecino o simplemente se trata de la conducta reiterada de personas que se acostumbran a pagar o si existe alguna molestia. El intentar este tipo de acciones forma parte de la política de cobranza que debe tener todo condominio y que si la cobranza está a cargo de que si tiene un administrador, la cobranza estará a cargo de ese administrador y si esto es la junta del condominio la que hace las veces el administrador como pasa en muchas ocasiones, pues esa junta deberá crear una política porque pareciera que es muy cierto que es muy tácito la obligación de pagar. Los seres humanos pues actúan de manera diferente y en algunas ocasiones están molestos, no tienen dinero, desconocen, se hacen los locos, entonces para cada uno de los casos de morosidad debe haber una una forma particular de inducirlos a cumplir su obligación que debería ser cumplida sin necesidad de que se le constriñase. Pero la respuesta tajante, amiga Gley, es no pueden cerrar el servicio a los morosos, no podemos hacer que la persona baje a planta baja a tomar el agua y suba por las escaleras de vuelo a sector porque eso estaría en contra de ese derecho de propiedad íntegro del cual él debe disfrutar. Entonces busquemos otras alternativas que no impliquen medidas como esta porque pudiera traerle a la comunidad mucho más inconvenientes como sería el ejercicio de un recurso de amparo que le prohíba a la Junta del Condominio realizar acciones de hechos como esta que le estamos conversando. De esta manera damos por resuelto o damos por respondida, normalmente resuelta, se resuelve cuando ustedes lo hagan en la comunidad. Damos ya nuestra sugerencia y nuestra recomendación para el caso de la vecina Gley. Gracias. 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 Gracias.